El Edeonce Nacional y el Inta Concepción del Uruguay presentan Intarradio Entre Ríos Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad Sus procesos, sujetos y problemáticas Intarradio Entre Ríos Ciencia, tecnología e investigación Intarradio Entre Ríos En el Edeonce con la conducción de Gustavo Contenti Bienvenidos Hola, bienvenidos a Intarradio Entre Ríos Semana de precipitaciones Una buena noticia para el campo entonces Que estaba necesitando esta lluvia desde hace muchísimo tiempo Por otra parte, quería recordarles Si han querido comunicarse con el Inta En cualquiera de las tres experimentales Y no lo han podido hacer Todavía se están realizando trabajos para reestablecer Los sistemas después del hackeo que sufrió el Instituto Nacional de Tecnología Aeropecuaria La gente de informática está trabajando para esto Se ha avanzado muchísimo Y esperamos que en los próximos días se pueda reestablecer nuevamente el sistema Y poder estar en comunicación más fluida Como siempre con todos ustedes Ahora sí, vamos a los títulos para el programa de hoy Vamos a comenzar con sistemas de comunicación de las bacterias El doctor Dante Bueno de Inta Concepción del Uruguay Ha tramitado una beca para la Universidad de Arkansas Donde realizará un trabajo que nos comenta a continuación Presenté una beca por Inta para hacer una estadía en el exterior En la Universidad de Arkansas con el doctor Guillermo Telles Para avanzar en temas relacionados al sistema de comunicación de las bacterias Salmonella en especial Y bueno, fui seleccionado Así que estamos realizando todos los papeles Para seguir los pasos correspondientes Así se puede llevar a cabo La idea es justamente estudiar el efecto de los aceites esenciales de orégano y espartillo Sobre estrategias de supervivencia de cepas de salmonella Que presentan una multiresistencia a los antibióticos Esto creemos que es importante Porque el tema de la resistencia a los antibióticos Disminuye las posibilidades de terapia Disminuye las posibilidades de encontrar algún antibiótico Que pueda ser efectivo para bajar la carga bacteriana Eso por un lado Por el lado, digamos, de salmonella Salmonella es una bacteria que comparten el hombre y los animales Entonces, digamos, atacar sobre este punto Donde se plantea va a permitir conocer mejor Cómo trabajan estos aceites esenciales Que en estudios in vitro nos dieron muy bien Frente a 169 cepas de salmonella que se probaron Y bueno, estas salmonellas tienen importancia en la salud de las aves En algunos casos causando altas mortandades Y en el caso de los humanos es la cuarta causa de diarrea a nivel mundial Entonces, creemos que la idea del proyecto que tenemos encarado con Guillermo Telles es interesante ¿La idea de este proyecto o el objetivo de este proyecto es bajar la carga bacterial Para tener un mejor resultado al momento del tratamiento con antibióticos? ¿Es así? Digamos, el objetivo final de todo esto Donde uno ataque y pueda mejorar O bajar la carga de los microorganismos Para que no puedan producir enfermedades en los animales Están de distintas maneras El caso nuestro que proponemos es con los aceites esenciales de estas dos plantas Que empezamos hace varios años en trabajo con un ingeniero Otto Bruti Que era del Ministerio de la Provincia De la parte de producción Se jubiló Y bueno, la idea es seguir trabajando, profundizando Porque vimos que tienen por lo menos algunos estudios alentadores Que podrían ser interesantes Y justamente la idea es bajar la carga de salmonella En el ambiente principalmente Que están las aves Así, digamos, eso repercute en la mejor salud de las mismas Hace unos días hablábamos sobre El tipo de salmonella que existe acá en nuestra zona Y la salmonella que existe en Estados Unidos ¿Se van a hacer estudios sobre las diferentes cepas? Digo bien cepas o diferentes características que tienen unas y otras La idea es llevar cepas de acá y probar cepas de allá De Estados Unidos Para ver si hay alguna diferencia Y bueno, frente a los aceites esenciales Y digamos, si uno afecta la comunicación de las bacterias Es un punto clave, digamos, para aumentar la susceptibilidad De los distintos productos que se puedan utilizar Así que por eso creemos que Si con estos aceites logramos afectar la supervivencia de las bacterias Es un buen punto para seguir profundizando en el tema Si este proyecto es exitoso ¿Cómo se aplican esos aceites en el momento de la cría? Bueno, digamos, lo que intentamos Lo que intentaré avanzar en Estados Unidos Es estudios in vitro de estrategias de supervivencia Luego, digamos, si esto da estudios prometedores La idea es poder seguir trabajando Y en su aplicación a priori en el ambiente Para bajar la carga del microorganismo Es decir, en el ambiente estamos hablando Aplicarse en el guano o en la cama O en la superficie Para poder así, digamos, bajar la carga Y poder controlar ese microorganismo Que en el caso de algunas bacterias De algunos tipos de salmuelas No causan signos clínicos en las aves Pero sí pueden ser, digamos Pueden causar signos clínicos en el humano Sería la segunda etapa de esta investigación, ¿verdad? Si vamos a etapas La primera etapa fueron los estudios in vitro que hicimos Donde dio de 169 bacterias de salmonella Digo, bastante alentadores, in vitro Luego continuar, llamémosle, una segunda etapa En Estados Unidos para ver sobre los mecanismos de supervivencia Y sí, de esto da estudios alentadores Poder continuar en una llamada tercera etapa Si podemos decir Ver si podemos, digamos Dada en el ambiente Podemos ya frente a situaciones un poco más agrestes Bajar la carga de este microorganismo En la ciudad de Concordia La actividad del mes de junio comenzará el día 1 Con la décima jornada de producción animal Del noreste entrerriano Ivana Maldonado, comunicadora De la estación experimental de Concordia Nos puso en contacto con Sebastián Aristides De la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Noreste Que nos cuenta detalles sobre esta jornada Sobre este evento Que tendrá lugar allí en la capital de Citrus Asociación de Ingenieros Agrónomos del Noreste Estoy en la subcomisión de ganadería Y en conjunto con la INTA Venimos organizando esta jornada Que se interrumpió un poco por la pandemia Y bueno, ahora la estamos retomando Es una jornada que se realiza periódicamente, ¿verdad? Sí, 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 todos los años Venimos haciéndola más o menos en la misma época Principio de mayo, en esta ocasión El primero de junio Pero bueno, en esta época del año, en otoño La idea es más que nada El momento es clave Porque es previo al invierno Y bueno, es un momento de reflexión De planificación Y bueno, ese es el momento que elegimos para la jornada Previo al invierno y en este tiempo Con una época de sequía Que ha afectado bastante el campo y la producción farrajera Absolutamente Bueno, justamente el lema que pensamos Que es el aporte para la sostenibilidad Del negocio ganadero regional Ese lema atraviesa toda la jornada Nosotros tenemos pensado la jornada en dos partes Por la mañana seis oradores Al mediodía un almuerzo Y por la tarde una recorrida a campo Como te decía, el lema atraviesa toda la jornada Porque los temas están pensados justamente Para analizar De distintos puntos de vista Clima, forraje, sanidad Sistemas de producción La sostenibilidad del negocio ganadero Esto crujió con la sequía Pero creo que la sequía es una gota más Que rebalsa el vaso Más que nada Debido al contexto de presión impositiva Al contexto de inflación Que vive el productor De precios Entonces la sequía Como un Digamos Fue un determinante Para que varias empresas De alguna manera Reflexionaran sobre Sobre la continuidad del negocio Hoy el sistema está Está crujiendo fuerte Por eso La jornada apunta a eso Perfecto ¿Qué es la producción ganadera En la zona del departamento Concordia Y de alrededores ¿Cuán importante es? Porque generalmente caracterizamos Esa zona como una zona De producción de cítrico De forestación Pero también la ganadería Es importante así Sí En realidad Digamos Por supuesto que sí Lo que Nosotros desde AINER AINER Asociación de Ingenieros Agrónomos Digamos Tenemos la responsabilidad Digamos De abarcar A todos los sectores productivos Que Digamos Impactan No solamente En Concordia Sino todo lo que es El norte Nordeste Entre ríos ¿No? Eso es lo que nos Representó siempre Y Para lo cual Consideramos Que tenemos Que ser un puente Más allá Que circunstancialmente Una actividad Estén alza O en baja Consideramos Que nosotros Tenemos Para nosotros El laburo Y para nosotros También es Una responsabilidad Este Participar Activamente De la recuperación O del desarrollo De cada actividad Productiva La ganadería Es histórica Tuvo por ahí Un rol más Preponderante En el pasado Pero Pero es un sector Muy importante En el departamento Y en la región Por supuesto Los temas más Relevantes De la jornada ¿Los acordás? Hay un módulo De clima Que es muy importante Para analizar Lo que pasó Y lo que viene Por delante Sobre todo Para el invierno Y la primavera Después vamos A tener un módulo De planificación Forrajera Planificación Sanitaria Este Vamos a hablar De ganadería Regenerativa Del sistema Psicopastoril Y de algunas Prácticas ganaderas Después del almuerzo Vamos a tener Dos paradas Una para ver Este Vacas de cría En un campo natural Un campo natural Que es Se padeció La sequía O sea Para ver Condición corporal Ver como Como va a ser El campo Para afrontar El invierno Y después Vamos a ver Una requería Sobre una Pastura de avena Un verde de invierno Este También Para analizar Estrategias Y discutirlas Ahí en el campo Perfecto Una parte teórica Otra práctica ¿Esto se va a realizar ¿Dónde? En el establecimiento De Zucquerí En la ruta 22 Kilómetro 17 ¿Recordamos la fecha? El primero de junio A partir de las 8 y media Los esperamos La inscripción ¿De qué manera Se puede realizar? La inscripción Tiene un costo De 3.000 pesos Y si me das unos minutos Yo te paso un teléfono Perdón El teléfono es 345-47-59-100 Bueno Bueno ahí también En ese teléfono Por más información En la inscripción Pueden evacuar cualquier duda Somos radio Somos INTA La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea Porque la radio potencia voces Porque la radio potencia voces Replica conocimientos Promueve encuentros Y democratiza la palabra Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad Somos radio Somos INTA Vinculación pública-privada La empresa Microvidas A través de la biotecnóloga Fiamma Ducret Realiza en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Concepción del Uruguay Trabajos en el Laboratorio de Avicultura Conversamos sobre su tarea en bacterias probióticas para el uso avial Vengo de la empresa Microvidas Que es una empresa de agrobiotecnología Nosotros nos dedicamos más que nada actualmente a hacer inoculantes y estimulantes para el agro En especial hoy estoy acá por un proyecto que tenemos con el INTA Sobre cepas de bacterias probióticas de uso aviar Así que bueno, me vine para hacer un par de ensayos con algunas cepas que nosotros trajimos de Microvidas Yo particularmente estoy en el área de I+.D. Soy responsable del área de investigación y desarrollo Entonces bueno, aislamos un par de cepas con copotencial probiótico Y las trajimos para probarlas acá con algunas cepas patógenas que trabajan los chicos Particularmente las cepas probióticas lo que pueden hacer es detener o frenar las cepas Que son patógenas que dije anteriormente Que son cepas que enferman, como salmonella, como coli, como alguna estafilococcus aebrus Sobre todo usadas en el intestino, digamos, de los pollos ¿Y cómo se suministran? Mirá, actualmente nosotros no tenemos esa parte del desarrollo hecha Por el momento Lo que sí en el mundo existen, digamos, cepas probióticas que se consumen incluso para humanos O has visto, no sé, los yogures con cepas probióticas que vienen y demás Que es como para nutrir la flora intestinal Y ayudar a esas enfermedades que tienen que ver con el tracto gastrointestinal Y bueno, a futuro la idea es poder aplicarlas también en aviar, digamos, en pollos ¿Por cuánto tiempo vas a estar trabajando acá en Inta Concepción? Me vine tres días, nada más Así que vine ayer y esta mañana estoy Es un ensayo corto, pero bueno, vamos a seguir trabajando obviamente en conjunto Investigando por nuestro lado, digamos, para después llegar a un puerto Esto es Por la Huella Espacio de noticias, novedades y temas de actualidad del Inta Paraná Para toda la región Por la huella de lo que hacemos en Extensión y Desarrollo Las condiciones climáticas que estamos atravesando Pueden predisponer la concentración de nitratos en cereales Utilizados como verdeos de invierno Dialogamos con Susana Bofa, médica veterinaria del Inta La Paz Quien comparte información importante y recomendaciones a tener en cuenta Para los casos de intoxicación de animales con verdeos Los cuadros de intoxicación en bovinos, en pastoreo, en avena y regral que se ha observado en esta temporada Son debidos en intoxicaciones por nitratos nitritos Los cuales nos ponen alerta para tomar medidas preventivas Los cuadros que se presenta es un síndrome de compromiso respiratorio con caída de la presión arterial Y choca recirculatorio Lo cual se observa en los animales Una respiración rápida, trabajosa, debilidad muscular, incoordinación, convulsiones Los animales entran en coma y mueren Esta intoxicación se produce al transformarse los nitritos Incorporados con el consumo de plantas O también en el caso de agua Y a nivel del organismo se transforman en nitritos Estos nitritos en grandes cantidades Se combinan con la hemoglobina Que es quien transporta el oxígeno desde los pulmones a los tejidos Formando la metemoglobina Que en realidad no tiene esa capacidad de poder transportar oxígeno hacia los tejidos Esta enfermedad, como vimos, generan muertes sin síntomas O en casos agudos aparecen la respiración con dificultad Pero terminan casi siempre en coma y muerte por fallo cardíaco y circulator Si es posible hacer algún tipo de tratamiento Se utilizan sustancias reductoras como el azul de metileno Para lograr la conversión de metemoglobina en oxihemoglobina Y volver a poder transportar el oxígeno hacia los tejidos Como prevención, si estamos sospechando de que los forrajes Por su coloración verde intenso Porque hay mucha acumulación de nitratos En esos forrajes se vuelven sospechosos tras helados o periodos Es bueno consultar con los profesionales y hacer un tipo de análisis Para determinar los niveles de nitratos que poseen Antes de ser pastoreados A su vez, no pastorear un forraje sospechoso De ser tóxico con animales con ayunos prolongados También es necesario facilitar la adaptación de los animales Mediante un incremento gradual en el consumo de los forrajes peligrosos Durante dos o tres semanas Y ante todo y ante cualquier duda Consulte a su profesional de confianza Que lo puede orientar en las medidas preventivas Y las acciones terapéuticas a incorporar Cualquier duda o consulta Les recomendamos acercarse A la Agencia de Extensión Rural del INTA Más cercana Seguimos andando por la huella Cultivos En el ciclo agrícola 2022 Se detectaron síntomas de mildiu En un ensayo de evaluación de cultivares de colza Ubicado en el distrito Rincón del Nogoyá Departamento Victoria Las infecciones tempranas Pueden ocasionar la muerte de plántulas Hablamos con Pablo Velázquez Fitopatólogo del INTA Paraná Quien brinda más información al respecto El mildiu de las brasicasias Es una enfermedad que afecta el cultivo de la colza Y tiene la característica que es ocasionado Por un pseudo hongo Perteneciente al antiguo grupo de los llamados omicetes Es una enfermedad que en nuestra región Se manifiesta particularmente en condiciones frescas y húmedas Como las que se presentan En los meses de otoño y del invierno Y que puede llegar a ocasionar la muerte de plántulas En ataques severos En colza el manejo de mildiu se realiza fundamentalmente A través del empleo de cultivares de buen comportamiento Al respecto en el año 2022 En un ensayo de cultivares y líneas experimentales De colza primaveral Implantado en el rincón del Nogoyá Departamento Victoria Se detectaron síntomas de mildiu Por lo que se propuso determinar el comportamiento De los materiales a esta enfermedad Los resultados permitieron establecer diferencias significativas Entre los materiales De los 14 materiales evaluados 13 destacaron por su buen comportamiento Y fueron experimental 18-11 Saoéker CL y Chip CL Otros criterios para el manejo de la enfermedad son El empleo de semillas de buena calidad Y tratada con metalaxil La rotación con especies botánicas no afectadas Y la eliminación de hospedantes alternativos Como mostacilla Bolsa de pastor Y otras malezas brasicas En cuanto al control químico Al tratarse de una enfermedad ocasionada por un pseudohongo El manejo del mildiu difiere de otras enfermedades En nuestro país El único fujicida registrado para aplicaciones foliares en colza Es la mezcla subcitrovina-madifeno con azole El cual está recomendado únicamente Para mancha gris o idio y foma En otros países como Australia Se utilizan fujicidas a base de cobre Y la biografía indica Que la aplicación temprana de fitoestimulantes Por ejemplo, fosfito de cobre y de potasio En otros cultivos Ha demostrado un buen control Sobre estos pseudohongos Por lo que podrían ser una alternativa De manejo del mildiu en colza Si querés saber más de este y otros temas Ingresa a www.inta.gov.ar Barra Paraná Muchísimas gracias por acompañarnos Como siempre todas las semanas Nuestra próxima cita Dentro de 7 días Aquí, en esta misma frecuencia Muy buena semana Y que la pasen bien La próxima semana Nos volvemos a encontrar En el INTA Radio Entre Ríos El programa del INTA En el aire nacional DLT11 AM 1560 1560 La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Mi vida es una hoja en blanco Un piano desafinado Un piano desafinado Todos los días A lo mejor resulta bien La gente sueña que sueña La calle sigue que sigue El taxi El taxi gira Que gira El siluilante La avenida Los días cantan La historia El hombre al borde Del hombre Los días cantan Mañana Los días no tienen miedo Si no se trata de vivir Esa es la historia Un amor Si un amor Con la inocencia Y la ternura Que florece Y a veces A lo mejor resulta bien Si nos inunde el asfalto De sensaciones profundas No hacemos bien Nuestro ahogo Que es nuestra Y no ha ten fecunda La vida es una moneda Quien la rebusca La tiene Ojo que hablo de monedas Y no de gruesos billetes Eso no se trata de vivir Esa es la historia Un amor Sin amor Con la inocencia Y la ternura Que florece Y a veces A lo mejor resulta bien Solo se trata de vivir No Esa es la historia La sonrisa en el hogar Con la idiotez Y la locura De todos los días Lo mejor resulta bien Lo mejor resulta bien ¿Qué es nuestra historia? Lo mejor resulta bien En el hogar Con la inocencia Y la locura Con la inocencia Y la locura Con la inocencia Y la locura Y la locura Y la locura Gracias.